Hola amigos, bienvenidos a nuestro vídeo de Elliot Crypto Corner. Explicaremos cómo funciona. Empecemos. Aunque no tan extenso como la moneda mana, el amigo Unisbap también ha logrado aumentos significativos en los últimos días. A medida que avanzamos, como parte de nuestro escenario principal, seguimos esperando aumentos extensos, pero correctivos, que probablemente llevarán el precio a la zona objetivo turquesa entre 13,03$ y 16,03$ a medio o largo plazo. Allí esperamos el máximo de la onda correctiva 4 en turquesa y, en consecuencia, la reversión de la tendencia bajista hacia el sur. Al final de esta venta, debería establecerse el suelo correctivo. Con un 46%, creemos que es probable que la altcoin tome un desvío a través de la zona objetivo magenta en la parte inferior, coordenadas, 3,35$ a 88$, antes de los aumentos descritos. Cardano está operando alrededor de un 19% más alto que en el momento de la última actualización esta mañana. También hubo un claro progreso en la realización de nuestro escenario principal, que prevé que la moneda ADA, respaldada por la onda correctiva, 4, en magenta, supere la resistencia en $0.4620 antes de volver a bajar bruscamente. En el transcurso de esta venta, la onda verde, 2, debería finalizar y establecerse el suelo correctivo. La altcoin completaría esta corrección directamente como parte de nuestra alternativa, que ahora consideramos un 42% probable. En este escenario, el precio pronto volvería a caer para alcanzar la antigua onda en la zona objetivo turquesa entre $0.189 y $0.082, completada en verde. Bitcoin está operando ligeramente más alto esta mañana que en el momento de la actualización de ayer. A medida que avanzamos, en términos de nuestro escenario principal, queremos ver que la criptomoneda continúe subiendo en el gráfico como parte de la onda turquesa, 3. Esta quinta parte turquesa, en la que la onda actual, 3, es seguida por las ondas, 4 y, V, del mismo color, debería completar en última instancia la onda 3 superordinada en naranja delineada en el gráfico diario. Después de este pico, esperamos principalmente una corrección intermedia en forma de onda 4, también en naranja, antes de que la onda V del mismo color probablemente cause nuevos aumentos y, en última instancia, complete el gran impulso de la onda, y, en azul. Con este pico asegurado, deberíamos entrar en una corrección intermedia algo más grande, cuyos objetivos comunicaremos en su momento. El compañero Ethereum también ha estado subiendo marginalmente desde ayer por la mañana. Dado que sigue rezagándose un poco detrás de Bitcoin, todavía tiene una tarea extremadamente importante por delante que su hermano mayor ya ha podido tachar de su lista de pendientes, superar de manera segura la resistencia más cercana. Esto se encuentra en Ethereum en 2.138 dólares y debería superarse más adelante en el transcurso de la onda verde 3. Esto debería desbloquear un impulso fresco aquí y llevar la criptomoneda más arriba en el gráfico. Pero ahora es importante alejarse más de la zona objetivo verde entre 1.457 dólares y 1.754 dólares en el lado positivo. Actualmente consideramos un 25% de probabilidad de que el valor se restablezca nuevamente de manera más clara para alcanzar el mínimo de la onda ALP. Dos en la zona objetivo naranja entre 1.325 dólares y 1.194 dólares. Como resultado, también se esperarían aumentos extensos y sostenidos en este escenario alternativo. Por favor, denle like al vídeo. Ahora es el mejor momento para operar. Si tienen alguna pregunta, por favor, pregúntenla en la sección de comentarios. Disfruten y nos veremos en el próximo vídeo. Adiós.